Soy Javier Corcuera, sitiasta, hago cine con la realidad, cine documental, y el taller que vamos a dar, lo que voy a impartir en las universidades, en realidad consiste en compartir mi experiencia, la experiencia que he adquirido en las diferentes películas que he hecho, e intentar crear un diálogo que permita hacer entender el proceso de creación de una película documental, desde la idea original hasta el corte final de la película. El cine documental tiene un proceso muy distinto al de la ficción, y existen unos métodos de trabajo y unas formas de crear estas películas que se va cogiendo oficio al hacer una y otra, y lo que voy a intentar es transmitir mis métodos de trabajo en mi oficio. Los que estén interesados en compartir estos días, intentando entre todos aprender de este proceso de creación de una película documental, pues los invito al taller, los invito a participar y que podamos compartir esos días juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!